Me voy a lograr Los cerros altos A llorar a sol a lejos A ver si se apunta el dolor Oh, oh, oh La quena muy triste toco Y me hablan llorando de voz A ver si se apunta el dolor Oh, oh, oh Los ranchos quedaron atrás Los cerros muy cerca están ya A ver si se apunta el dolor Subo, subo, subo Subo, 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 sub